Era la crónica de una muerte anunciada. La orquesta regional no va a más. Así lo confirmaron fuentes cercanas a la agrupación, quienes señalaron que finalmente el Consejo Regional decidió no aprobar fondos estatales para pagar los sueldos de 30 músicos. Sueldos que no vieron en más de 7 meses. La orquesta no existe desde hace 7 meses, 10 días, no existe como tal. Los músicos están sobreviviendo, algunos ya hay una mitad que está haciendo clase en Tacna, otros que están fuera de la región tratando de buscar sobrevivir, entonces tuvieron que ir. Muchos de los que se fueron eran músicos profesionales y salidos de conservatorios. Tuvieron que partir de la región porque el gobierno regional decidió cortar el dinero con el que realizaban capacitaciones musicales a cerca de 300 niños de Tarapacá. Fondos públicos ya es difícil que puedan recibir, se hicieron todas las gestiones a través del intendente regional, del Consejo Regional de Tarapacá y las tres instancias que se han intentado han fracasado. La última fue a través del Ministerio de Educación, Ceremia de Educación de Tarapacá y lógicamente no tuvo buena acogida, digamos, en la parte burocrática, en la parte administrativa, así que la música como orquesta regional no existe. CORDUNAP, Corporación del Desarrollo de Tarapacá, Corporación Hijos del Salitre y por último la Ceremia de Educación. Múltiples organismos intentaron hacerse cargo de la orquesta regional, pero al parecer ninguno dio resultado. Esto va más allá de nosotros, va más allá del Ministerio de Educación. Hay una decisión, tengo entendido, de la DIPRES, de la Dirección de Presupuestos, de que los proyectos de esta índole no pueden, digamos, continuar y es por eso que ha sido rechazado. La verdad es que yo pienso que ahí habrá que buscar otra manera, otra forma. La moribunda orquesta regional hoy se encuentra buscando financiamiento en el sector privado para poder continuar con sus conciertos y así terminar con la parte más sombría de esta obra musical. Música Música